se pesaron esta mañana temprano en el peso que lo vamos a ir a pesar ahora lleno que vayan lo más homogéneo posible para donde papito para adelante es que ahí no caben más vaya que tuvimos un día movido estaba cansado buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo en el momento que tú también de tu vídeo ayer se quedaron unas cuantas cosas que hoy quiero aclararles rápidamente quiero hablarles de los números el rendimiento de los animales qué tal no fue llevándolo al matadero y quiero hablarles del proceso dentro del matadero de manera sencilla lo que vi lo que más me llamó la atención bien inmediatamente habremos de los números y voy a dar unos números no tal cual con relación al grupo de becerros que llevamos sino unos números ejemplos completamente porque tengo que respetar el productor así rápido imaginemos que tu productor es engordarte 25 toros con éxito y lo llevaste a unos 500 kilos si los toros están muy buenas condiciones si los toros tienen una buena genética si andan entre un rendimiento de un 55 o un 60 por ciento que es por ahí donde andan los animales mestizos en nuestro país y no sé de otros países cómo sería pero bueno por ahí anda siempre escucha lo que te voy a decir siempre 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 va a ser ventaja llevarlo al matadero 25 toros de 500 kilos te podrían producir unas 14 mil 576 libras de carne y de beneficio por toro oscila entre 1800 a 2200 pesos es por ahí que anda el asunto entonces si te pregunta valió la pena si valió la pena porque eran en total ayer eran 80 animales y valió meramente la pena fue difícil el viaje fue a ver nos cansamos bastante porque lo montamos lo llevamos y lo sacrificamos el mismo día pero siempre va a valer la pena el contacto del productor con con el matadero como industria el intermediario hay que buscar la forma de de sacarlo para que el productor gane más y claro eso es si tú tienes un gran número de becerros si tú tienes unos 50 veces pero para que las cosas si tú tienes cinco no si tú tienes 15 10 no en fin yo diría que puede ser 1800 1200 pesos por ahí es que andan las cosas ahora hablemos de lo que pasó adentro y de todo el proceso industrial que me sorprendió bastante porque no esperaba toparme con esto yo pensé que íbamos a ir a una cosa más más sencilla pero estas personas sacrificaron 81 becerros en 2 horas y 40 minutos imagínense ustedes lo rápido y lo eficiente que tuvo que hacer eso allí dentro ok a lo que el matadero se refiere déjenme intentar dibujarles yo soy malísimo dibujando pero creo que va a ser más interesante si yo con un lapicero le voy diciendo pasaron por aquí vinieron por aquí y le voy a explicar algo que me sorprendió bastante que yo no sabía que pasaba y que se hacía dentro de las industrias cheque en lo que el matadero se refiere quiero explicárselo pues de unas formas más en el tratio voy a dibujar soy malo dibujando pero intenta dibujar porque así yo creo que ustedes van a entender un poquito más de lo que pasó ayer ok imaginémonos que esta es la entrada hasta donde yo pude grabar donde llegó el camión aquí luego venían esos corrales muy muy bien estructurados eran unos corales muy bien hechos que se dividían en un grupo de 25 aquí a medida que se iban acercando este pasillo lo iba trayendo hacia acá que se iba haciendo en una forma de embudo este último coral tenía unas mangueras en el aire que expendían agua esto para relajar los animales aquí se relajaban los pecerros no sé qué no sé cuánto y todo este tiempo los operarios van por fuera manejando los animales y eso está muy interesante porque evitan golpes y eso inmediatamente se venía la manga pues ya aquí entonces si entraba el área de adentro del matadero y aquí había una persona con los clasificados que los sacrificaba perdón era lo más humano era bien humano sea el sacrificio yo me lo encontré bastante bien no pude grabarlo tampoco tampoco hice porque grabarlo porque sabemos que youtube este tipo de cosas la desmonetiza y también hay muchas muchas personas que son muy sensibles y notas red y poder eso luego que pasaba por aquí entonces los toros se rodaban hacia acá ya sacrificados y dos personas lo esperaban aquí para engancharlo a un riel el riel comenzaba aquí y daba una vuelta de más o menos así este es el espacio nosotros estábamos aquí aquí desde aquí podíamos ver todo el proceso y eso inspirado confianza porque tú podría podría darte cuenta que eran los animales tuyos lo que estaban entrando era muy interesante y muy muy automatizado y un grupo de muchachos muy preparados era súper rápido imagínense que sacrificaron 281 toro en 22 a 40 más o menos o sea que si hacemos el cálculo digamos que si hacemos el cálculo digamos que en 160 minutos 160 minutos entre 81 digamos que ellos sacrificamos un un toro cada un minuto 97 por todo bastante rápido así seguía lo enganchaba y aquí una persona les retiraba las patas que otra persona le retiraba la piel otro operario le retiraba la cabeza otro operario todo el sistema digestivo por aquí los riñones el vaso y así hay hay una persona que me llamó la atención hay una persona que me llamó la atención pero demasiado a ella le vamos a decir rosa mire rosa se ubicaba aquí rosa estaba ahí que hacía rosa cuando le retiraban el sistema divertido un carrito pasado frente de ella y ella sólo tomaba la vesícula biliar no fue hasta ayer que yo supe que en los mataderos utilizan la piedra biliar de los animales para joyería o sea eso eso me voló la cabeza si utilizan la piedra biliar de los becerros del ganado para joyería y las venden y la joyería van a los mataderos y las compran los precios no lo tengo claro pero me imagino que si tienen a rosa ahí todo el tiempo sólo para eso ganan buen dinero a veces acá que no no siempre pasa y es muy raro encontrar piedras biliar en 81 toros que pasaron ese día no encontraron ninguna pero igual rosa estaba ahí tranquila con su con su vesícula biliar depositándole en una cubeta luego que pasaba desde donde rosa luego que pasaba donde rosa ha venido otra persona por aquí y retiraba el excedente de grasa cualquier excedente de grasa si la canal no estaba bien pues entonces se los retiraba y por último alguien estaba aquí y los animales los pesaban el peso digitado aquí donde estábamos nosotros y yo este soy yo vamos a ponerle entonces yo con mi carpetito anotamos los animales cuando pasaba de aquí pues entonces ya se venía hacia acá y aquí estaban los frises qué les digo espero que le haya quedado claro no pude grabar tampoco intenté hacerlo de paso espero que hagan disfrutar el vídeo adiós gente inteligente que ahora sí que sabe qué tanto se le gana llevando unos toras de matadero y cómo funcionan las cosas dentro del matadero y nos vemos en el próximo vídeo que no estoy seguro cuando será pero será